¡Suscríbete al canal! Sí, eso es algo que uno no lo tiene en cuenta, por el problema climático, el tiempo nos jugó una mala pasada, nosotros jugamos los domingos y justo coincidió varios domingos que llovía, llovía y bueno, pero lo terminamos. En el balance, con respecto a las chicas, yo creo que un nivel superior, o sea, muy buen nivel, va avanzando cada año, a pesar de que fueron menos equipos, pero al juntarse otros equipos antes que eran un poquito más, o sea, que no eran tan conocidos, se fueron intercambiando entre las chicas, y bueno, llegaron a formar unos siete equipos que en realidad fueron muy competitivos, y se los vio en el último partido, que fue la final, que para mí fue el mejor partido, diríamos, de acá, desde que empezó el fútbol femenino, lindo partido en la final, parejo, así que el balance para mí es positivo, muy bueno a las jugadoras, muy bueno a las chicas, muy bueno en la parte técnica también de los delegados, aprovechando también esta oportunidad, o sea, que como delegados se formó también la agrupación de fútbol femenino, eso es algo muy bueno, donde también por primera vez se estuvieron internadas para el San Jerónimo, algo que la verdad que para mí es un orgullo, diríamos, que el fútbol femenino esté internado por primera vez, y bueno, la verdad que todo lindo positivo fue el 2014 para el fútbol femenino. No, pensás que está bien, las leonas otra vez campeonas. Las leonas otra vez campeonas, sí, sí, las leonas, ya vienen ganando hace bastante, en otros lugares nos cuentan por ahí cuando juegan afuera, o sea, que no llegan por ahí a llevar el primer premio, pero acá en Reconquista, o sea, siguen siendo locales, y no hay quien le gane, pero la final estuvo para cualquiera de las dos, teniendo en cuenta de que no se alcanzó a jugar la doble chance, porque ya tenían la doble chance, pero la verdad que se lo merecen porque es un equipo que es muy constante, diríamos, y sobre todo, diríamos, que no pierde, diríamos, entre todos los equipos por ahí, o sea, que no hay menos chicas, hay más chicas, que no fallan, diríamos, esa es la constancia más que nada de lo que se ve dentro de la cancha, pero así también, déjame decir que todos los equipos, entre todos, diríamos, lo que están los demás, también un avance tremendo, y lo vimos también a lo largo del torneo, o sea, acá cuando empecé yo, eran partidos que se iban a, muchos goles de diferencia, 8 a 0, 7 a 0, y ahora estos partidos de todo el torneo fueron todos parejos, un gol de diferencia, empate, así que la verdad que muy buen nivel.